Pues bien mis amigos Aquí estamos en otra aventura más Este Vamos a explorar un poquito aquí Este lugar Hay algo de espacio Todavía Ya que está entre medio de la Mancha urbana Pero creo que todavía tenemos Un poquito de espacio allá abajo Ok Vamos a explorar un poquito por aquí Compañeros ¡Gracias! 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 Bueno compañeros, estas se las grabo porque si me gusta el tono, entonces vamos a ver, hasta para allá Plata. ¿Qué esconderá aquí la tierra? Lo descubriremos en un momentito más. Todavía no sale, todavía no sale, vamos a ver, si ya salió, lo que sea ya está acá afuera. Aquí está, una moneda, una monedita compañeros, si me gustaba el tono. Esta moneda está rara, ya sé que es, ya sé que es compañeros, 10 pesos, si, 10 huesitos, las que no me fallan. Sí, son 10 pesos compañeros, 12 m. Ya está muy, muy, de mucho tiempo aquí. Pero sí, son de 10 pesitos compañeros, muy buenos, el que busca encuentra. Así es que sigamos buscando y descubriendo qué esconde aquí la tierra. Pues seguimos aquí en la búsqueda compañeros. Y ahí la llevo más o menos, tengo otro tono aquí que me gusta. Oh, está bueno, eh. Está muy buena. Tiene que ser moneda a fuerzas. Está ahí. A fuerzas debe de ser moneda. No hay de otra. Pero, acompáñenme y juntos descubramos qué esconde aquí la tierra. ¿Qué esconderá aquí la tierra? En un momento, lo sabremos. Ya salió. Ya salió. Si hubiera sido moneda de 10 pesos, la hubiera visto. A ver, está una monedita chica. Un taso. Un taso, un taso. Un taso, un taso. Ay, no puede ser, ya se perdió. Aquí está. Un anillo. Sí, es un anillo. Muy delgadito, compañeros. Pero, miren, está brillando. Compañeros. Este es de oro. Y ya se rompió. Pero, híjole, lo rompió ahorita. Lo apreté mucho, pero... Será de cobre. Es que me daba bonito tono. Es que tiene un brillo que le sale bonito. Híjole, lástima que lo rompí. Bueno, en la casa lo checamos, parece que es. Pero ya lo rompí, compañeros. Qué lástima. Bueno. Cortamos. Cortamos. ¿Cómo ven, compañeros? Se cayó este árbol. Este... Ya está seco. Y se rompió yo, creo. ¿Habrá algo aquí? No, pues, no hay nada. Aquí tenemos uno, más o menos. Un tonito. Más o menos que me gusta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué descubrimos aquí. Vamos a ver qué esconde la tierra. En unos breves momentos, descubriremos qué esconde la tierra en este lugar. Mientras saque monedas, me parece perfecto. Ah, ya la vi. Ya me lo le pegaba, compañero. No sé si la alcanzan a ver. Es muy pequeña. Aquí está. Sí, me sonaba moneda. Está muy chiquita. ¿Qué será? La Josefa. Que me hacía falta. Sí, compañeros. Una Josefita. Ajá. Una Josefita de las chicas. Perfecto. Lo que había dicho, aunque sea una Josefa, pero ya, ya salió. Ok. La Josefa, la que me alegra el día. Perfecto, cortamos. Compañeros, parece ser que este árbol me está dando suerte. Ya encontré la Josefita ahí. Y ahorita me da otro buen tono aquí. Muy bueno. Muy bueno. Ya traigo la cámara. No me acomodo con el tripié, compañeros. Porque, en serio que, ese tripié no se para. Se voltea. Entonces, necesito comprar otro tripié. Tripié, perdón. Pero, yo creo, con las patas más grandes. Porque, sí, esos tripié que venden. Ah, aquí está ahí. Le atiné luego. Otra de 10 pesos, compañeros. Perfecto. Mis hermanos detectoristas. Este es, esto es, monedas que no tienen tanto valor, compañeros. Pero, es tan bonito encontrarlas, de verdad. Este, luego mi esposa me dice, ¿para qué vas a ir? Por unas cuantas monedas, yo te las doy. Unas tres monedas, yo te las doy. Pero, no es eso, compañeros. Es la emoción de buscar, la emoción de estar aquí, disfrutando el paisaje, el panorama, cerca de la naturaleza. Y si vieran, de verdad, qué emoción se siente encontrar una moneda. De la valor que sea. Hasta ahorita no he tenido suerte de encontrarme una moneda de gran valor, compañeros. Una macuquina y eso. Pero, el día que esa llegue a suceder, me voy a poner súper, súper contento. Si con estas me da mucho gusto, ahora con unas, una, este, macuquina o algo así. Imagínense, compañeros. De verdad. Yo no sé qué tan difícil sea encontrar un tesoro, compañeros. No sé qué tan difícil sea conseguir. ¿Qué será más difícil? ¿Encontrar un tesoro o conseguir mil suscriptores en YouTube? Esa interrogante la tengo yo. Pero, nada es imposible, compañeros. Recuerden que el que persevera alcanza. Y entonces, pues mientras haya vida y salud, le vamos a echar ganas, compañeros. Por ahí, les agradeceré mucho que me apoyen, por favor, con sus comentarios, con sus likes. Y compartan, compañeros. Muchas gracias. Continuamos, continuamos, porque eso se está poniendo muy padre. Cortamos. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Vamos a ver que esconde aquí la tierra ¿Qué pasó? ¿Ya no suena? No, ya salió Pero esto no creo que sea Una tapa no Aquí está Si era una monedita compañeros Una monedita de 50 centavos Y miren, no está muy vieja No tenía mucho tiempo Ok, perfecto Cortamos Esa plata Anda toda asustada Que no se puede pasar Voy por ella al rescate Ah, ya llegó aquí Plata No seas miedosa No seas miedosa, hombre No te pasa nada Compañera Perdón Perdón Aquí está lo que es Pues mucha basura Y los de siempre basura Y los de siempre basura Hazte plata Hazte plata Hazte que estoy enseñando Mis hallazgos Plata ¿Tú qué? Mira, vas a tirar el anillo Hazte para allá Entonces Dos de 50 20 centavos Y 20 centavos Y lo del día Este anillito Miren, le estuve limpiando aquí No se ve verde compañeros Si no es de oro Es chapa de oro Pero sí le sale un poco el brillo Esperemos que sea de oro De orito Aunque está muy delgadito ¿No? Está muy delgadito Pero Pues este Si es oro Perfecto Vamos a Vamos a checarlo bien Y Y ya les enseño En el video ¿Ok? Pues eso fue todo Compañeros Me despido de ustedes No sé Sin antes de Decirles Muchas gracias De verdad De verdad Les agradezco mucho Sus comentarios Compañeros Amigos Hermanos Detectoristas Compañeras Público en general Les agradezco mucho Que vean Mis videos Que me acompañen En Descubriendo Que esconde la tierra Compañeros Miren Estoy aquí Ya en la casa Quiero enseñarles Como quedan Como quedan las monedas En el proceso Que hago Que es Este Ácido Muriático Con un Antidesengrasante Y Como se llama Ácido Muriático Y agua Pero miren El proceso Esto lo hago Porque En lo que yo Me dedico Es Hacer unos Productos De De bancos Y eso Y Con esto Limpio Lo que es Todo el metal Para Meterlo Al proceso De pintado De Hidrostática Entonces Quedan muy bien Miren Aquí está La de Carranza De 100 pesos Y ahorita Ya nomás Les doy Una cepillada Y las de esa Con agua Y se les quita El color Ahorita Miren Déjenme Enseñarles Cortamos Tanto Les comentaba El proceso Para limpiar Las monedas Este Con ácido Muriático Que si les recomiendo Que tengan Un poco De precaución Porque si quema Entonces Yo lo disuelvo Con un poco De agua El 30% Y Los dejo Alrededor De unos 10 minutos Pero vean Como quedan Mis hermanos Quedan Muy bien Vean Vean Esta de Carranza Estaba Súper Súper Sucia Como Están Cerca De un río Pues si Este Quedan Muy Muy sucias Entonces El proceso Es Ácido Muriático Y un Antidegrasante Y ya Nomás El chorro De agua Se cepilla Y ya Queda Del color Color Que es Quedan Como Nuevas Compañeros Entonces Les repito Ácido Muriático Y aún Desengrasante Que tengan Con eso Déjenlo Unos 10 minutos 10 15 minutos Y con eso Es suficiente Compañeros Miren el resultado Para que agarren Su tono Original Porque luego Queda así como Muy cobrizo Muy cobrizo Pero ya con el agua Y cepillándolo Queda Como nuevo Entonces Esta es la de Carranza De 100 pesos Que encontré Bueno Mis hermanos Miren Aquí estoy ya Con las monedas Limpias Vean Como quedan O sea Súper Súper Limpias Estas de 10 pesos Estaban Súper Súper Sucias Compañeros De otra Forma No les quita Uno Lo sucio Entonces Este Ese ácido Que uso Es perfecto Compañeros Si lo Lo encuentran En cualquier Tlapalería Es ácido Muriático Entonces Lo resuelve Lo disuelven El 30% De agua Y Le echan Un antidesengrasante De Este Bueno Entonces Este Miren Como quedan Todas Compañeros Estas De verdad Es que estas De 10 pesos Se ve que ya Tenían mucho Tiempo En el lugar Y pues si Estaban Súper Súper Sucias La otra vez Me costó Me costó Mucho Trabajo Limpiarlas Porque Les eché Nomás Cloro Y Jabón Pero no 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 El cloro Les perjudica No le recomiendo Que le echen cloro Nada más Puro ácido Y Y Un Antidesengrasante Por favor Compañeros Espero les sirva mucho La recomendación Porque si Si La verdad Si quieren limpiar Sus monedas Quedan Super Super Bien Miren la de Carrancita Estas monedas Como me gustan Les comentaba Porque fue la primer moneda Que me encontré En mi Cuando empecé a detectar El primer día Fue la primer moneda Que encontré Entonces Estas monedas Las quiero mucho De hecho Ahí tengo La que Encontré Guardada Y pues La tengo Como algo especial Pero quedan Super bien Así Compañeros Ojalá les sirva La recomendación Y miren Compañeros El anillo Que brillo Le salió Y lo eché En ácido O sea Quiere decir Que si es de oro Compañeros No se dañó Nada Nada La otra medallita Que encontré En el video Pasado La eché Igual en ácido Y si Se dañó Mucho Porque era Chapa de oro Pero este Miren el brillo Que agarró Compañeros Entonces No Este Para mi Si es oro Falta Hacerle unas pruebas Más Pero Lo más seguro Es que si sea De oro Compañeros Por fin Salió el orito Bueno Eso espero yo Ok Compañeros Espero les sirva Esta recomendación Y de verdad Queda muy Muy bien Así como les digo Nos vemos compañeros Gracias Y hasta la próxima Música 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 Música